Mira, yo creo que el mensaje de la elección interna va a ser un gran mensaje para todos los periodistas porque es lo que la base militante pide, espacios de participación. Pero también eso que mencionas es muy cierto, han habido algunos militantes que se han ido con el canto de las sirenas a invitaciones de otros partidos o bien de otras expresiones de otros partidos o de personas que aspiran a cargos por otros partidos. Pero pues en estos meses han visto que no es lo mismo una invitación o el planteamiento de una ilusión a una realidad. Y es por eso que inclusive varios de esos militantes que en su momento han ido a escuchar otras opciones ahora están regresando al partido y eso estamos seguros que va a incrementar mucho de cara al 24. Gracias. Gracias.